Senador, inicia una campaña más interna en el PAN y ahora eres el referente de Ramón Galindo hacia la dirigencia del Estado. ¿Por qué Galindo? Bueno, yo creo que Galindo es un liderazgo mucho más completo en términos de lo que requiere el PAN para recuperar su vínculo con la ciudadanía. Es un hombre que ha acumulado una experiencia tanto en el partido como en el servicio público muy importante. Digan lo que digan, quienes hoy pretenden descalificarlo, Ramón ha sido uno de los mejores alcaldes de Ciudad Juárez. Ha sido un diputado local con independencia, con autonomía, con propuesta legislativa. Y como senador de la República, pues no tengo la menor duda de que tuvo un papel relevante siempre en el tema municipalista. Creo que además ha planteado una renovación que el PAN necesita a partir de la idea de volver a hacer lo correcto, que tiene que ver con recuperar el PAN para los ciudadanos. Y que los dirigentes se conviertan en árbitros de las contiendas, en animadores y no en actores más que siembran la discordia por la parcialidad. Yo estoy convencido de que el PAN tiene hoy una buena opción con Ramón. Creo sinceramente que es una opción para mejorar. Y por ello yo he avalado esta candidatura. Hace mucho tiempo que no coincidíamos en un proyecto. Hoy volvemos a hacerlo. Y lo hago realmente convencido de que ha integrado además una planilla extraordinaria. Digo, simplemente hay que ver los propuestos en cada una de las planillas para darnos cuenta de que la de Ramón Galindo es de un gran nivel. La misma propuesta de secretario general del partido, del ingeniero Arturo Fuentes Vélez, pues es un funcionario público que ha sido reconocido a nivel nacional como uno de los mejores secretarios, delegados federales de desarrollo social. Entonces veo pues un buen proyecto en Ramón. El PAN necesita darse una buena modernizada y por eso lo estoy apoyando. Sí, sí será Ramón el que jale los votos que se perdieron con las broncas de la elección donde tú participaste interna, con la pérdida que ha tenido el PAN, porque ha sido pérdida de votos en el Estado en los últimos años. Sí, yo creo que el ambiente de deterioro tanto interno como la pérdida de confianza de los ciudadanos o de una parte de los ciudadanos que antes nos la brindaban puede ver incluso en Ramón Galindo un proyecto de recuperación del partido. Yo no creo ni conveniente ni oportuno pues la reelección de nuestro actual dirigente ni tampoco creo que regresar a épocas anteriores del partido sea lo mejor. Estoy convencido que puede y debe Ramón impulsar un proyecto de recuperación.